Atención y cuidado con Bitcoin porque todo esto no habría acabado. Estamos hablando del movimiento que tuvimos con Bitcoin que atacaba la zona de los 70.000 dólares. Ahí es donde estaban las grandes barreras que habrían puesto las ballenas en el apartado de Spot. Y lo que estamos viendo es que literalmente lo rozó, haciendo un high de 70.100 dólares. En estos momentos, tres días después del movimiento, vemos que Bitcoin sigue teniendo grandes caídas. Y la pregunta es, ¿qué demonios es lo que ha pasado para que hayamos tenido esta gran influencia? Y es que lo único que hubiese pasado es que hemos tocado la barrera que habría y habría ejecutado una cantidad de ventas anómalas. Y ese no es el principal problema que haya creado esa cantidad de ventas. Vamos con este gráfico que nos muestra el Spot y cómo no el mapa de calor para que entendamos a la perfección de qué estamos hablando. Lo hemos compartido por Twitter y por Telegram, así que si no estáis por esos canales que tenemos, oye, podéis recibir información antes de que la suba a los vídeos. Con esto ya comentado, vemos lo que pasaba, señores. Teníamos una gran barrera de la zona de los 70.000 dólares que se habría estado prolongando durante todas las semanas. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Aquí lo estáis viendo. En el momento que la tocaba, porque la tocaba mirar sobre todo la línea verde, cómo ejecutaba una gran cantidad de ventas. Eran prácticamente todo una especie de retail de 1.000 a 10.000 dólares, aunque también os digo yo una cosa, no son capaces las órdenes de 1.000 y 10.000 dólares, los retails, de mover el mercado de esta manera tan brutal en el apartado del Spot. Aquí tiene que haber alguien más que ha dividido todo en muchas, muchas, muchas órdenes. Y al parecer todo esto habría sido literalmente pump and dump de nuestros compañeros de la línea verde. En estos momentos, ¿qué es lo que tenemos, señores? Y aquí es donde entra el problema de lo que quiero hablaros con vosotros hoy. La barrera de los 70.000 dólares, horas posteriores a cuando habíamos tocado la zona, ha vuelto a aparecer. ¿Qué quiere decir? Que quien esté poniendo esta barrera de órdenes ahora mismo en la parte alta, no quiere que el precio suba de 70.000 dólares. Y ya hemos visto lo que es capaz este tipo de barreras. Han literalmente tirado el precio desde 70 a 66.000 dólares. Estamos hablando de una queda de un 4.000 dólares en Bitcoin. Con tan solo una pequeña barrera que había. A ver, pequeña barrera no, porque aquí a la izquierda lo tenemos, que sería una barrera de 25 millones de dólares. Es una barrera importante, pero tampoco tan grande como para haber hecho el estrago que ha hecho en estos momentos. Importante, algo a tener en cuenta también, hablando de esto del spot, y es que las ballenas principales, que sería la línea morada, que serán los que nos indicaría cómo está funcionando, siguen totalmente laterales. Observar cómo estuvieron comprando durante estos días, y cuando estamos llegando ya a una zona alta, hemos tenido prácticamente lateralización. Ahora, las ballenas siguen sin estar haciendo unas grandes ventas, pero sí que es verdad que todavía esto no ha acabado. Porque no pretenden quitar las barreras que hay en la parte alta, sino que cada vez van sumando más y más. Eso obviamente puede suponer un problema para Bitcoin en el corto plazo. Entendamos ese punto. Estamos hablando del corto plazo. No significa que nos vamos a 60.000 dólares. No, solamente estamos hablando de que ahora mismo, en los últimos días, en esta semana, en la próxima semana posiblemente también, hay que tener mucho cuidado. Porque mirar ahora por pantalla lo que estamos viendo. Las barreras siguen colocadas. Pero es que no solamente tenemos las barreras de los 70.000 dólares, sino que sigue habiendo por 72, 73, 74. Obviamente las más importantes son 72 y 70. Y aquí ya estamos viendo este indicador, que lo hemos sabido en los anteriores días, la diferencia entre las ventas y las compras. Esto lo que nos está mostrando es la diferencia entre las ventas que tenemos aquí y la diferencia de las compras que tenemos aquí en spot. Y como se está viendo, señores, de alcista, ahora mismo en el spot no tenemos nada. Sí que es verdad, y lo vamos a ver ahora a continuación. Lo que nos gustaría es este tipo de cosas. Mirar todas las barreras de compras que nos ponían y mirar cómo al final rebotaba el precio. Esto acaba ocurriendo siempre. Entonces, ¿ahora qué ocurre en corto plazo? Pues, señores, hemos tenido un retroceso importante y parecería que el spot sigue sin reaccionar. Y con estas barreras que se nos siguen formando por la parte alta, podemos seguir teniendo aún alguna caída más. Recordar que los soportes principales que nos encontraríamos ahora sería esta zona celeste que estáis viendo por pantalla entre los 63 y los 64.500 dólares, que más o menos ya habrían funcionado anteriormente como soporte y podría seguir funcionando. Y si en algún momento Bitcoin quisiese hacer alguna caída bastante más profunda, nos tendríamos ya que remontar a la zona de los 62.000 dólares. Vamos a poner el gráfico diario para que lo entendáis, señores, porque ponemos en este caso el que sería lateral, que sería este canal bajista que estamos teniendo y que hemos tenido, pues, una vela envolvente que habría salido por la parte alta del rango y no solamente eso, sino que lo habría rechazado en el día de hoy. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que esto lo que nos está diciendo es que están buscando un retroceso más grande del que estamos esperando. Entonces, o toca la zona celeste y para en esta zona o podría incluso ir a buscar liquidez a la parte baja donde se nos habría encontrado. Todo esto, obviamente, si volvemos al que sería totalmente horizontal del gráfico de Bitcoin, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque el peligro sería atacar zonas aún más bajas. Estamos hablando de tener unas caídas a esta zona de 62, 61.000 dólares que estaría dentro de todo lo que estaríamos pensando. No habría ningún tipo de problema ni afectaría a la reacumulación, tener una caída de otros 4.000 dólares. Pero claro, todo eso es poniéndolos en el peor de los casos. Entendamos eso. Ese es el peor de los casos dentro de la reacumulación que estamos teniendo. Obviamente, existen casos peores, pero sería mandar todo al absoluto garete. ¿Entendamos? Ahí hay que tener un poquito de cuidado con eso para que el precio no se nos caiga. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto, señores? Pues que no tenemos tampoco una fuerza vendedora exageradamente alta donde nos estamos encontrando ahora. ¿A qué me refiero? En la zona de los 70.000 dólares ya hemos visto que en esta zona ahora mismo estaría todo totalmente cargado de una zona de ventas. Entonces, si subimos, va a pasar exactamente lo mismo que pasó hace unos días. Pues que vamos a caernos rápidamente hacia una parte baja. ¿Pero qué es lo que estamos observando? Mirad el spot. El spot es esta línea blanca que estáis viendo por pantalla. En el spot, durante estas últimas dos semanas, prácticamente no ha habido ni compras ni ventas. No están afectando al mercado en prácticamente nada, salvo cuando tocamos la zona de 70.000 dólares que sí que se veía ahí un movimiento más importante. ¿Qué significa esto, señores? Que cuando estamos subiendo, el spot no está comprando, lo que generaría divergencias bajistas, pero es que cuando estamos cayendo, el spot tampoco está vendiendo, está totalmente lateral, lo que nos genera divergencias alcistas. Podemos verlo como queramos. Yo lo que diría es que en estos momentos la actividad del spot es prácticamente nula y que lo único que tenemos que tener en cuenta es de dónde están situando sus órdenes importantes en esta parte alta. Ahora, quitando rápidamente el spot, hablemos en estos momentos del open interest, porque si os acordáis y estábamos para atrás, estábamos con un open interest que se habría incrementado en estos últimos días de una manera exageradamente alta. Ahí lo tenemos, durante este último movimiento desde la zona de los 64 hasta la zona de los 70, que es lo que estamos viendo a día de hoy en estos momentos, pues que con esta caída, mirarlo aquí, se habría caído una gran parte de ese open interest y como estáis viendo, estos últimos días totalmente muerto. Ahora ya más o menos el open interest está en una zona promedio, digámoslo así, dentro de todo el movimiento en el que nos encontramos. Está aquí muerto, nos hemos encontrado durante las anteriores semanas aquí, que sería un poquito más abajo de donde nos encontramos ahora, pero ya en la exageración de open interest que estamos viendo habría sido totalmente liquidada. Es muy complicado saber este open interest, esta zona de liquidaciones, hacia dónde va, si hacia largos o hacia cortos. Hablábamos en el anterior vídeo de que, queramos o no, un 70% de las veces suele ser largo, porque la gente tiende a ser más largos que cortos, es pura lógica. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo ya habiéndolo tenido? ¿A toro pasado, como se diría? Pues exactamente eso, que en el momento que ha bajado, ha liquidado y suele ser lo que pasa. Mirar como también se nos formaba un funding rate negativo que hay que tenerlo en cuenta porque si seguimos con funding rates muy negativos, estamos en miedo y hay que comprar. Por ahora, ha sido simplemente un pequeño ataque ahí que hemos tenido y habrá que ver qué es lo que ocurre en las próximas semanas. Con el tema de las liquidaciones seguimos exactamente igual que todos los anteriores días y es que sigue habiendo una cantidad inmensa de liquidaciones entre los 72 y los 74 mil dólares y todo esto se debe a que la zona de máximos en ningún momento se habría tomado. Todos los máximos relativos siguen aumentando la liquidez por la parte alta y sinceramente, aunque ahora mismo nos estén bloqueando la zona de 70 mil dólares, tarde o temprano toda esta liquidez que se ha estado acumulando durante los anteriores meses va a ser cogida. Y pasemos en este momento a hablar algo más de noticias. En este caso, vamos con el ETF de Ethereum. Como ya sabéis, Grayscale iba a estar vendiendo durante las primeras semanas. De eso no teníamos ninguna duda. Pues, ¿qué es lo que ha pasado, señores? Que en estos últimos días hemos visto cómo ha vendido agresivamente Grayscale. Menos 500 millones, menos 320 millones, menos 350 millones, menos 350, menos 200, menos 120. En total, ahora mismo, llevarían vendidos unos 2.000 millones de dólares los compañeros de Grayscale. Recordar que Grayscale aproximadamente querría llegar a vender unos 4.000 a 5.000 millones, con lo cual, le falta la mitad de camino para llegar a esa zona en la que estarían cómodos con sus reservas. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el promedio de todas las compras se ha visto prácticamente negativo durante todas las semanas, salvo el pistoletazo de salida, que eran 100 millones en positivo, pero el día de ayer, ya el 30 de julio, veíamos el primer flow positivo que no era el pistoletazo de salida. En parte, porque Grayscale paraba de vender tanto y solamente eran 120 millones en negativo, mientras que el resto, oye, estaban haciendo sus compras como han estado haciendo todos prácticamente por parte de BlackRock, que es el que más dinero mueve. Aquí tenemos que entender una cosa, señores. El ETF de Ethereum va a ser alcista, va a afectar al precio de una manera positiva, pero va a pasar exactamente lo mismo que con Bitcoin. Hasta que estas personas, hasta que los de Grayscale no quieran terminar de vender, no vamos a poder hacer nada. Hay que estar esperando tranquilamente y luego ya aprovechar los profits. Ahora toca otra noticia más. Volvemos con MTGOX, que parece que ya sí va a devolver todos los Bitcoins. Veíamos en la última noche transferencias de 2.200 millones de dólares a otros exchanges que también estarían afiliados con esta redistribución de Bitcoins. Estamos hablando de que BitGo, en este caso, serían los que habrían recibido parte importante del dinero. Finalizando todas las transferencias, habría habido un movimiento total de 3.100 millones en Bitcoin. Hay que entender una cosa, señores. MTGOX, lo vemos por aquí abajo, solamente le quedarían 46.000 Bitcoins o el equivalente a 3.000 millones de dólares. Recordad, señores, que esto empezó con 10.000 millones de dólares en Bitcoin y que prácticamente no se ha movido el precio como para que represente un gran cambio y que en estos momentos, como estamos viendo por aquí abajo, ya solamente quedan 3.000 millones. La redistribución de todos estos Bitcoins estaría completada prácticamente a un 70%. Y ahora hay que ver qué es lo que está haciendo Bitcoin, porque ahora mismo, señores, hay una fortaleza abismal en comparación al resto activo. Por pantalla tenemos a Bitcoin en los últimos días. Ha tenido una pequeña caída. Eso es lo que ha pasado. Ha tocado la zona de los 70.000 dólares y habría caído un poquito, que ni siquiera habría roto ninguna zona de mínimos relativos que tenía anteriormente, como los que se encuentran en 63.400, 63.200. Pero es que si cogemos, por ejemplo, el S&P 500, lleva cayendo ya más de una semana. El día de hoy sí que es verdad que estamos teniendo un rebote fuerte de toda la caída que ha habido ya y que necesitaría un rebote. Nasdaq, exactamente igual, pero aún más agravado del movimiento. Lleva también cayendo dos semanas, está intentando recuperarse el día de hoy, pero no lo estaría consiguiendo con tanta efectividad como el S&P 500. Ponemos por el otro lado Bitcoin. Señores, la caída que está teniendo es estúpidamente pequeña en comparación a lo que estarían viendo estos diferentes activos. Ponemos Ethereum por el otro lado, que habría seguido un poquito más al S&P 500 dentro de lo que cabe, aunque lo que habría pasado ha sido el ETF de Ethereum que habría provocado esta caída y vemos que relativamente está cerca de zonas de rebote. Y es que si nos vamos a otros, por ejemplo, en pantalla estamos viendo a Nvidia, la que habría tenido 3 trillones de dólares en capitalización, superando a todos y cada uno de los activos, también en pura caída picada. Pero así nos podemos ir prácticamente a todos los activos, a las magníficos 7, como se les llama, Microsoft, Apple, etcétera, todos han estado en estas últimas semanas de resultados con caídas abismales. Y lo que estarían haciendo es afectar negativamente al S&P 500 y al Nasdaq, que parecería ser que ahora el S&P 500 estaría teniendo un pequeño intento de rebote que a ver cómo acaba con el inicio del día de hoy. A mí lo que más me sorprende de todo esto es que, señores, y es al punto que quiero llegar, la caída de Bitcoin en comparación a la de todos los activos, Nvidia, Apple, Google, Microsoft, todo lo que vosotros queráis decir. Incluimos a Ethereum, incluimos a Nasdaq, incluimos al S&P 500, la caída de Bitcoin está siendo ridícula. Y estamos hablando de que MT Gox ha redistribuido 7.000 millones de dólares. Ahí quiero que se entienda cómo demonios está aguantando tan bien. Aunque la probabilidad más alta es que nosotros tengamos un retroceso algo más profundo porque no paran de ponernos barreras de los 70.000 dólares que no nos dejan subir, Bitcoin nos estaría demostrando una fortaleza, señores, mucho más alta que el resto de activos que están ahora mismo en el mercado. Algo que, sinceramente, a mí es de las cosas que más me están gustando de estos movimientos porque no está cayendo con el resto de activos. Rusia ya estaría permitiendo comerciar con criptomonedas, usarlas como moneda de pago, en este caso, para saltarse las sanciones que estaría poniendo Occidente a su moneda y a la China. Y por el otro lado tenemos un mensaje de Jim Cramer, ya sabéis el meme que tenemos con este hombre en el que ahora mismo se estaría comportando mega bajista. Por pantalla solamente os he puesto un mensaje de todos los que lleva poniendo en los últimos días, put is on, refiriéndose a que acaba de poner una opción bajista en el mercado. Ahora, este hombre estaría totalmente bajista y lo que principalmente estaría diciendo es que el SP500 y el Nasdaq están sobrecomprados porque llevan teniendo una subida absolutamente vertical y que en este caso tiene toda la razón del mundo durante las últimas semanas y que esta caída le sabe a poco. ¿Qué es lo que pasa señores? Que si eso es lo que están pensando los retailers están teniendo en cuenta este tipo de movimientos, preparad los cinturones porque podemos tener un rebote en cualquier momento. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre nos vemos en la próxima. Hasta luego.